¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de NES Remix! ¡Vamos a empezar directamente con un nivel Remix! ¡A ver cómo va esto! Es como de... Vale, de Balloon Fight. Tienes que reventar 6 globos. ¡Ay va, ay va, ay va, ay va! ¡Qué malo es! Se coge muchísima... Lo que pasa es que claro, con estas... Ya, a esa no llego. A ver... A ver, pasa por debajo. 5... Me falta 1... Esto de que tenga scroll y te has quedado esquivando las estas, lo convierte casi en un... ¡Oh! ¡Me ha matado directamente! Casi en un shooter. Bueno, no es un shooter porque no tenemos disparo, pero en un... En fin... ¡Es que te mata directo! ¡Coño! ¿Y cómo lo haces? ¡Matada por culo! Vamos a volverla a intentar. Si a primera vez he estado al lado. Está muy cerca. Yo no sé cómo las he esquivado. ¿Qué coño he tenido las primeras veces o qué? ¡Ah! ¡Eso las para! Bueno, da igual. Mira, vamos a seguir un poquito. ¡Eh! ¡Que te veo! Vale, ahí me las han vuelto a par... ¡Ahí me he caído yo solo! ¡Vamos allá! Nivel de Nesuit. Mix de... De Balloon Fight. Con su scrollcillo y con su esquiva todo. Vale. Es que paso de esa, por mucho que me la paréis. Está demasiado jodido. Venga. Yo creo que viene una por arriba. A ver, un globo. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, páramelas. Perfecto. Y ahora yo aquí, ¿cómo esquivo? ¡Me ha empujado hacia allá! Estáis viendo que yo estaba mirando hacia el otro lado. ¡Pfff! 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 Bueno, vamos a intentar coger esta, aprovechando que esta... Es que eso lo veo súper jodido. ¡Pfff! 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 No, no lo entiendo. Vamos a ver. Que empezamos bien hoy. Pues nuevamente dices, ay, no consigo llegar a las tres estrellas. Pero joder, no me suele costar tanto pasarme las pantallas. No, vamos a seguir. Ese de ahí es caca. ¿Qué ha sido? ¡Me ha comido un pez! No puedes estar mucho tiempo abajo. ¡Pfff! 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 Vámonos. Si la burbuja esa me hace perder, me hace perder. ¿Y esas de dónde han salido? Si nunca ha habido ahí. ¡Pfff! Y si un petreo por la de arriba primero... ¡Pfff! 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 Dame la burbuja No, no, no ¿Por qué me hace tanto zoom si no veo una carajo? ¿Por qué no hay globos? Ahí hay uno Ahí hay uno Ya está Coño lo que ha costado De dos Mira, esta me la voy a quedar con dos Si al final me hace falta alguno más, ya lo miraremos Pero, hostia, este Hemos empezado fuertecito Vengámonos con A ver, de Donkey Kong Nos quedan tres niveles De Donkey Kong Jr. también Bueno, pues venga, uno de Donkey Kong Recoge objetos y consigue 3000 puntos Vale Eso es un objeto de 800 ¿A ti te puedo saltar? Ups Pues vamos a ir primero por el paraguas Y se mete por ahí un bicho El puente Como pasa por él Se quita No sabía eso Vale Mira, eso me da Ay, pero no puedo subir Mientras De hecho me mato Que mal Uy, uy Pues no se me están dando nada bien esto Venga, vamos a ver Es que es Olivia Esa princesa es Olivia Tal cual Vale Vale, ahí tenemos 1800 Casi que pasamos del martillo Ah, pues mira Esto era martillo O sea que además de Bueno, el paraguas ese A lo mejor me ayuda A conseguir los puntos que necesito Esto es un poco también Como el cocos, ¿no? Ellos te hacen daño a ti Hasta que tú coges No sé qué objeto Que entonces tú les puedes Hacer daño a ellos Hostia, ¿y cómo consigo El resto de puntos que me quedan? Saltando un par de estas A lo mejor A ver Vale O matando bichos Con el martillo Una de dos Eso me da puntos 500, ya está Vale Bueno, las tres Sin arcoiris Con esto me vale Más que de sobra Bueno, ya tenemos Balloon Fight Ya tenemos Donkey Kong Mario Bros Este Mario Bros Me apetece poco jugar Vamos a lo interesante Si hay muchas aquí Que además son muchísimas De Mario Super Mario Bros Son 23 Vamos a la siguiente De Super Mario Bros Que además Consigue 10 vidas seguidas Esto es lo que No he conseguido hacer En el gameplay De Que no consigo saber Cómo se hace Vamos a ver Lo mismo es dando Todo el rato a saltar Así, 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 así Ahí Te están Oh Se me ha ido Mierda Era algo así Pero he debido De perder el ritmo O algo así Y no había manera Ocho He conseguido ocho Mierda Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ya Vale, perfecto Uy, con arcoiris y todo Bueno, esta no creo que sepa hacer De mucha Sin arcoiris De todas maneras Porque Lo que tarda en conseguir eso Es lo que tarda en conseguir eso Muy bien Un sellito nuevo Y ese es el truco Y ese es el truco que había Para conseguir vidas infinitas En Super Mario Bros Que me hubiera bien sabido hacer Justo el sitio Bien En el Original Zelda Esta es la primera vez que juego Zelda Desde que hemos empezado a jugar Zelda Entonces, bueno Consigue rupias y compra un objeto Tengo 55 Necesito el de 60 Vale Entonces, necesito rupias Que va bastante más rápido O sea, va casi como yo lo jugaba Cuando iba acelerado Sí, sí Se ve que la versión japonesa Iba más rápido que la PAL O sea, que de velocidad Yo no lo estaba manejando tan mal Lo que pasa es que la música Se me distorsionaba Oye, me vais a dar rupias Por favor Gracias Es que ¿Qué culpa tengo yo? Si tardan más en salir o menos Bueno Aunque no tengo escudo anti... Oh, cosas de esas Vale Muy bien Todo Voy a tener aquí el mapeado entero Bueno Muy bien Bombas Pero yo quiero dinero Joder Como andamos Bueno Pues muy bien Oye Es la vez que menos dinero Me están dando en mi vida Hostia Que mal Se va para los los con esta cruceta O no sé Pues Muy bien todo Me ha quedado un bichillo Corazón Pues nada Cuando uno busca vida Nunca le dan Y cuando uno busca dinero Pues nada Que no A ver Por favor Me estáis tocando las narices Ya Bueno 57 O sea Solo hemos conseguido Dos rupias En todo lo que llevamos Dos cochinas rupias Me cago en la leche Tres cochinas rupias Nos quedan dos Y volver a la tienda A ver si nos da tiempo Aquí no hay bichos Aquí sí Bueno Pues nada Que no me quieren dar rupias Se me va a acabar el tiempo Me van a poner Si lo consigo Como Un corazón De los tres Porque Una más me queda Joder Pues no No quieren darme rupias Pues no No quieren Es que no quieren Me están vacilando Pa' no dármelas Ay, 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 ay Ahí estamos Las 60 Vamos a volver A la tienda que si no me equivoco estaba por aquí en la de arriba era en la de esta era compra algo y compramos este algo me da mucha pereza hacer la tercera estrella de esto si me hacen falta todas las estrellas para algo lo rehago, pero es que habéis visto que era un poquito chorrada simplemente que bueno venga, ¿con qué podemos seguir? Exeter Bike venga, hoy toca un poquito, ya hemos jugado Balloon Fight pues una de Exeter Bike, a ver qué tal derriba un rival con la rueda trasera eso se puede pues nada a ver ya está, vale derriba 5 motoristas rivales 5, pero si solo hay 3 tengo que derribar a mismo varias veces bueno, ahí me han derriballos a mí vamos mal ya ah, pues sí que debe haber más o sea, debe haber uno por pista pero a lo largo de 1, 2, 3 aunque ese también me ha derribado a mí vale, a ver ¿qué más? no sabía que se podía derribar en este juego es una mecánica interesante atávolo perfecto la verdad es que esta no me hubiera importado repetirla una vez que sabemos un poquito mejor cómo va muy bien pues para acabar vamos a hacer otro Nish Remix, ¿no? bueno, que tengo 500.000 pendientes espera vale, ¿de qué toca? mira, toca además de Mario Bros que no le hemos hecho caso hoy pues a ver protege a Luigi y vence a los enemigos o sea, no tengo que dejar que lleguen a Luigi está Luigi ahí suelto ay, 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 ay espera, que me viene Luigi espera, por aquí, por aquí, por aquí ahí va que se chocan ahí va, que esta ya viene por aquí no, no, no pero la que le va a dar es esta vale vale Luigi, ¿a dónde vas? ¿por qué te vas a ese lado? yo te estaba protegiendo del otro oiga, que va follada esta ya por ser la última, supongo vale a ver, si se nos da bien lo mismo nos da a ti para echar una más ¿de qué, de qué, de qué? vale, Super Mario Bros que yo creo que es la que menos se nos puede torcer vence a un enemigo es de tres partes esta vale, o sea, tengo que saltar encima de un billo y bala juraría que esto es de una pantalla del mundo ah, mira, te lo pone del 4-1 hay que saltarle encima la kit tú, pues nunca se me ha dado bien hacer esto creo que se está notando vale vale, un martillo ahí va no te bajes se puede hacer se puede hacer ah, pero estoy continuando en esta bueno, si no me dan las estrellas suficientes me voy a por todo o sea, me lo vuelvo a hacer no pasa nada una por haber continuado por perder tiempo, no sé puedes jugar hemos desbloqueado uno nuevo Reckling's Crew oh, ese juego no sé cuál es a ver, se nos amontona el trabajo Reckling's Crew y debe quedar todavía más esto no sé lo que es que no sé qué juego es este me han pillado me han pillado completamente espérate lo primero lo primero es lo primero no os preocupéis que da tiempo a todo esto puede ser fácil si lo hacemos bien venga primera venga segunda ya está tercera toma el problema si no me dais las tres estrellas y arco iris a mí me da algo vamos perfecto esto ya está y ahora podemos ver qué es esto por primera vez me voy a ver el vídeo en mucho tiempo porque es que no tengo ni idea de qué juego es este debe ser un juego de Game Boy Reckling's Crew y eso es Mario yo creo y de demolición así un poco tipo Feliz Repara Junior pero qué demonios hay que hacer si vete por ahí es como de lógico y hay que demoler todo bueno bueno vamos a probar el primer nivel si yo tiene 11 a ver qué es destruye los muros a tiempo vale pues hombre por ahora no pero primero a lo mejor puedo saltar no como doy a esto ah vale pues ya está perfecto destruye los muros a tiempo pero aquí hay bombas para qué servían las bombas oh qué buena pues nada aquí arriba vamos a hacer lo mismo una oh me tira a mí bueno no pasa nada me sigue saliendo rentable vale destruye los muros a tiempo y hay por ahí una flecha vale ah porque no podía atravesar eso si no uy ha salido la cabeza de alguien ahí no sé qué sería eso muy bien pues ya conocemos este juego no lo conocía es la primera vez que he jugado a este juego en mi vida Wrecking Crew bueno pues capítulo completito de Nesremix hemos jugado prácticamente todos los juegos que tenemos hemos jugado un Donkey Kong Balloon Fight Exeter Bike hemos jugado Mario Bros original Super Mario Bros hemos jugado Zelda hemos jugado prácticamente todo y sigue habiendo espacio para más juegos qué curioso esto va a tener muchísima muchísimo que hacer por qué no nos vamos del Nesremix para hacerme una idea por el 13 no sé si estaremos llegando a la mitad del juego yo creo que un poquito menos pero bueno poquito a poco poquito a poco así domingos que tengamos libres pues vamos a poniendo capítulos de Nesremix nos vemos en Mindy Game hasta pronto adiós ah bueno vuelve de vez en cuando es que me había quedado todo tonto uy qué mierda de seta he metido eso que es ahí va adiós que soy el Mario Cocainómano o algo se ha quedado los huesos no 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 no